desde marchena sevilla andalucía aquí estamos como cada sábado con un nuevo vídeo en nuestro canal de incubadoras caseras y antes de comentarte de qué va el tema de hoy aquí arriba te dejo un enlace donde tienes el paso a paso de todas las incubadoras de los diferentes modelos que hemos hecho completas aquí en nuestro canal y ya hablando de este vídeo pues muchos nos preguntan de las ventajas y los inconvenientes de colocar un humidificador con un higrostato a nuestra incubadora o cuando es necesario o cuando no para los que se acaben de incorporar y no tengan demasiados conocimientos con estas palabras técnicas de humidificador higrostato y demás pues es un dispositivo que según necesitemos o no más o menos humedad pues la controlará igual que hace el termostato con la temperatura personalmente quiero que sepáis que es mi opinión en lo que le decimos a todo el mundo es primero si tiene problemas para llegar a la humedad relativa ideal para incubar normalmente el 60 por ciento siempre claro está dependiendo de la especie que queramos criar si con nuestras incubadoras en el lugar que estamos dependiendo de del país de la zona si estamos en una zona que fácilmente podemos conseguir la humedad relativa que necesitamos poniendo más cacharritos o menos cacharritos con más superficie de evaporación o menos si así lo conseguimos pues realmente no tiene sentido colocar un humidificador aunque hay personas que les gusta experimentar fabricar cosas y demás y desean hacer su incubadora completa y no dejar nada al azar los quieren tener todo controlado y entonces pues tiene su explicación ahora bien si tu incubadora tiene serios problemas para alcanzar el 60 por ciento por ejemplo se te queda en un 30 en un 40 a duras penas un 45 50 pues entonces si creemos que te puede aportar algo para alcanzar buenos resultados y es que hay muchas personas que piensan en subir la humedad relativa sacrificando lo que son los orificios de renovación del aire y no saben que tenemos que tener una buena oxigenación para que el pollito el embrión se vaya formando y que podamos cumplir esas necesidades cada vez mayores a medida que se va formando en el huevo de oxígeno por eso recomendamos el tener este dispositivo para subir o controlar mejor dicho la humedad cuando en nuestra zona y con nuestra incubadora tengamos problemas para alcanzar una humedad en torno al 60 por ciento por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos